Como Intendenta Regional hemos venido a la sede del Consejo Regional a felicitar y a respaldar al nuevo presidente del Consejo Regional, a don Eugenio Bauer. Queremos desearle mucho éxito en su gestión y por supuesto sumarnos a todo su esfuerzo y a su trabajo. Estamos ciertos que vamos a poder hacer un gran trabajo por nuestra región, por los ciudadanos de nuestra región y por supuesto a poder seguir enfrentando tal vez a veces momentos difíciles, pero por sobre todo pensando con mucha esperanza y con fe de que este trabajo será exitoso para el bien de nuestra región. Una tarea que sabía que se me venía por delante, tenemos un compromiso con nuestros compañeros de Chile Vamos, que íbamos a estar dos años cada uno. Así que llegó la hora, había que asumirla y bueno, la pandemia nos anduvo atrasando un poco, pero estamos muy contentos, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas. Con un problema muy grande, seguimos en modo pandemia y estamos estudiando qué nos va a pasar, cómo vamos a salir. Así que tenemos muchísimo que hacer por delante. Y agradecerle a la antigua presidenta, su trabajo fue una gran presidenta y espero mejor la vaya bastante alta, por lo menos acercarme a ella. Los mejores parabienes para mi colega Eugenio Bauer, creo que llega a la presidencia del CORE, la sapiencia, que es la mezcla de la experiencia y la sabiduría. Y eso es lo mejor que hoy día nos puede pasar en un país que estamos tan convencionados y necesitamos de la experiencia, de la sabiduría y que Dios siempre ilumine sus pasos para que este país siga creciendo y en pro de nuestra región de O'Higgins. Intendencia Región de O'Higgins, sigue nuestras redes sociales, Instagram Intendencia.O'Higgins, en Facebook Intendencia O'Higgins y en Twitter Arroba Intendencia LBO o en la web en www.dellibertador.cl Gobierno de Chile